Hola soy Topo Paz del grupo Salitral, quería contarles un poquito de nuestra movida, de nuestra historia. Vamos por el tercer disco grabado, lo hemos terminado ya hace un par de años, andamos metas a tocarlo por todos lados, por suerte. Salitral allá en el 2002, 2003 más o menos que se ha formado, era un dúo, Masitaco, después me he sumado yo en fines de 2005, y ahí comenzamos a grabar ese primer disco en formación de trío, Taco, Masa y yo. Grabamos un primer disco, Luz Mineral, que anduvo muy bien, andábamos laburando bien con los muchachos. Luego después, en el 2010 más o menos, Taco se tomó un tiempo sabático de Salitral y se retiró, ermitaño, a las montañas, para recién volver muchos años después. Ese tiempo que se va Taco, lo convocamos a Armandito Santillán y comenzamos una grabación del segundo disco con Armandito. Armandito dura unos meses en Salitral, lo fundimos, el chabón queda hecho pelota y se larga su lista, bueno ya no le da más, un gran amigo de nosotros, Armando Salarga su lista, y en ese interín entra Dani Ruiz, nuestra primera voz actual, fin del 2010-2011 más o menos, y con Dani grabamos ese segundo disco realmente. Lo dejamos a Armando invitado en un tema, en ese segundo disco que se llamó Aliviando Penas el disco. Aliviando Penas es una chacarera mía con Seba Gamoni, de Ultravioleta. Grabamos dos temas míos, tres temas míos creo, y después todos los temas populares, ni un tema de Taco porque estábamos totalmente ofendidos con él por ese abandono. No, con Tacón nos seguimos viendo todo bien, pero ya no cantaba con nosotros. Hasta en el final del 2016-2017 más o menos, que nos volvemos a reencontrar con Taco y nos comenzamos y comenzamos a proyectar el grupo en formación de cuarteto. Siempre fue, dudo un poquito y siempre fue trío Salitral, pero a partir del 2017-2018 es Cuarteto Salitral y creo que es la mejor formación que hemos logrado. Ahí hemos grabado el tercer disco. El tercer disco que se llama Salitral, igual que nosotros, y el segundo disco, Aliviando Penas, están ya en Spotify y lo puedes escuchar. Ahí vamos a dejar los links para que puedas escucharlo. Así que bueno, ya vamos a ir subiendo de a poquito, vamos a seguir contando historias así. El primer disco ha sido un disco hermoso, ya vamos a subirlo también, prontito a Spotify. También travesuras que hemos hecho en este año loco del 2020 de cuarentena, pandemia. Hemos ido haciendo videos, canciones, así que vamos a comenzar a subir también. Les dejamos los links y espero que entren, escuchen, los disfruten y comenten también. Les mando un gran abrazo desde aquí, desde Puesto del Medio, Departamento de Silípica, Topo Paz. Suenen los alis.